Música Hoy está empezando, estoy muy emocionado con el comienzo y deseando el final feliz que todo el tiempo logramos cuando uno va a entregar su corazón ¡Ahí vamos! Música 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 Aprovechen para conectarse acá al corazón, es lo mejor que les puede pasar, tenemos un regalo del cielo, estamos en un lugar donde acá vibró mucho tiempo y él les lo puede decir, la locura, oye, mirá, mirá lo que es esto, es una isla de paz Música 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 Que lo van a empezar a vivir por ahí, hoy ya si nos dejan hacer acá, mañana, lo que sea, porque en algún momento los chicos tuvieron que venir con un arma que no era la pelota, ¿no? Y que tenían un enemigo y hoy nosotros tenemos esa pelota en nuestro arma y que les vamos a venir a enseñar a los hijos de nuestro supuesto enemigo de ese momento, ¿no? Entonces, ya ahora empezamos a vivir con esa arma maravillosa que tenemos Música 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 Estamos repartiendo las camisetas para la entrega oficial, muy largo, concierto a los tallos Música 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 Les quiero decir que para mí es el orgullo y el honor. He tenido la suerte de capitanear muchos jugadores, de los cuales, entre ellos, jugadores que están considerados al nivel más alto del mundo. Pero les puedo asegurar que ninguno de ellos eran buenos jugadores en la cancha de rugby, pero ninguno de ellos les llegaba ni a las rodillas de donde ustedes tienen el corazón. Y para mí es un honor, en serio. Gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Estamos acá en el cementerio de San Carlos. También teniendo homenaje o viendo las víctimas de la locura de la guerra. Yo uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Estamos en Puerto Estarles en el día más importante de nuestra misión. Porque hoy es el partido de rugby. Y es una sorpresa. Estamos un poco a la expectativa. Estamos preparándonos para este partido. Que es un partido de la vida, más que un partido técnico. El símbolo de armar una cancha significa mucho. Y esta es la novena. Y tiene un significado muy especial, ¿no? Porque, allá de que, bueno, lo que cada uno sienta por este lugar o por lo que estamos haciendo, si le ponemos todo el amor a lo que hagamos, tranquilamente esto puede ser mañana un campo de juego que hagan de nuevo la cancha que tenían hace 20 años y que nuevamente se vuelva a jugar acá y sea ese es el puente de relación que pueden tener los dos países ante este momento de tanta diferencia, de tanto conflicto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 y cada uno puso el corazón. Vamos equipo, eh. Es orgulloso del apodo que le pusieron a Israel, loco por la paz, y dice que al contrario, después de pensar su gobierno, él cree en nuestros derechos humanos y vivir en paz. Si el Papa puede bendecirlo, nosotros quizás también deberíamos hacerlo. For School, ¿de acuerdo? For School, de recuerdo de la fundación. Bueno, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.